Cuyo eslogan es Integrando la Cultura Fiscal en México, trae para ti el programa denominado JV Fiscal, cuyo titular es Servidor, Contrador Público Certificado por Disciplina y Maestro en Impuestos, José Benjamín, José Castillo. Buenos días a todos los que me están acá saludando, pues, en una edición más, una edición más del programa, tuvimos todavía unas complicaciones hace ocho días, no pudimos estar, pero pues, aquí estamos, aquí estamos como siempre, pues tratando de aportar algo, ¿no? Por ahí lo que les traigo, pues realmente es una propuesta, por ahí unos comentarios que se hicieron a través de unos, este, una senadora, y pues, llamó la atención, llamó la atención, ¿no? Y como tal, pues lo vamos a analizar y presentar, ¿sale? Entonces, hoy tomamos café de votos en tema, propuesta de coeficiente de utilidad para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal para el año 2000. Es una propuesta, o sea, realmente todavía no está por ahí en papel, yo no la he visto ahorita, pero fue un comentario que se hizo por ahí por la Cámara de Diputados, que va a pasar a la de senadores, donde dice que se va a adicionar en la mejor, ¿sí? Entonces, acá realmente, como estamos viendo esta caricatura, pues en lugar de, de que sean reformas que nos vayan a beneficiar, pues realmente nos van a hundir mal, ¿no? Sí, como lo estamos viendo aquí, a pesar de que esa reforma fiscal como tal, pues en su momento dice que es para una simplificación fiscal, para lo que es el óptimo cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues no, no se ven, o sea, al final de cuentas, en lugar de que nos aliven con esa reforma, pues nos inyectan para irnos a otro lugar, ¿no? En ese sentido figurado, pues está esta caricatura. Entonces, siguiendo el eslogan de lo que es el programa, pues, el programa como siempre, que ya ves que tenemos por ahí noticias, noticias que vamos, este, analizando, lo más, este, sobre excelente de la, de la semana, y pues llamo la atención, ¿no? Llamo la atención sobre lo que son las revisiones electrónicas, sí, ahorita se ha hablado mucho de las revisiones electrónicas, y pues como tal, como tal, todos nos vamos inmersos dentro, dentro de ellas, y nos vemos en la necesidad de, de seguir estudiando, de seguir preparando, ¿no? Pues buenos días, buenos días a los que se van integrando a esta aula. Entonces, acá dentro de las noticias que yo me, me encontré, pues es de, del financiero, ¿sí? Creo que es la, la referencia de dónde viene, ¿no? Y pues en el financiero se le publicará esta, esta noticia, ¿no? Por ahí el maestro Miguel Chandlati nos, este, tuiteó esta noticia, así como el maestro Ramón Ortega también nos mencionó sobre esta noticia a través de lo que es el Twitter. Pero bueno, ¿de qué se trata? Pues dice que menores multas para revisiones vía electrónica. Entonces dice que el Fisco generará descuentos a quienes reciban una notificación de auditoría electrónica para ser atractivo para más personas el uso del buzón tributario y para que lo acepten quienes ya lo tienen. Ahora bien, a los contribuyentes que estén bajo una revisión electrónica y tengan multas, se les condonará un 40% en momento de regularizarse, o sea que es una ganga, ¿no? Según señala el dictamen de la Ley de Ingresos del año 2017 aprobado para la Cámara de Diputados y que se ratificará en la Cámara de Senadores esta semana. El documento indica que los descuentos solo aplicarán a las multas que tengan los contribuyentes sujetos a revisión electrónica y no por las obligaciones fiscales incumplidas ante el Fisco, o sea, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Con Manuel Franco, ¿sí? De BDO Consultores, debido a que este año iniciaron las auditorías electrónicas, con el dictamen se precisa a los contribuyentes que se harán estos descuentos a quienes están siendo revisados bajo este método de auditorías electrónicas. Entonces, de inicio tenemos que nos van a hacer un descuento de un 40% aparentemente, ¿no? Para todos los que estemos en este supuesto de una revisión electrónica y nos quedamos regularizados como tal. Pero bueno, todavía no dan las pautas, simplemente se dice que el monto se va a reducir. Entonces, se hace la precisión que para las personas a las que les llegué alguna noticia por auditoría electrónica. La medida sirve también para compensar a los contribuyentes de que se pongan al corriente de manera voluntaria y con ello incrementar la recaudación, comentó Franco. Herbert Bettinger, director de Bettinger Asesores, señaló que el Fisco ofrece estos descuentos para ser más atractivo para más personas en el uso del buzón tributario y para que quienes ya lo tienen, acepten, pues han existido renuencias a su utilización. Por acá en el despacho, pues les podría decir que a lo mejor por ahí todavía hay algunos renuentes. ¿Sí? Sí es cierto. De acuerdo, como información del Servicio de Administración Tributaria, las personas que ya cuenten con su buzón tributario son quienes ya se les puede aplicar a auditorías electrónicas desde septiembre. O sea que todos aquellos que todavía no lo han activado, en teoría, pues no les va a llegar una auditoría electrónica, pero supuestamente ya tuvo que haber activado de manera automática con el correo electrónico que hayas dado en su momento cuando te inscribiste. O sea que es importante entonces ver todas estas cuestiones, porque si no, la otra manera de que puedas saber si te llegó una notificación, pues es que estés abriendo tu buzón tributario todos los días, ¿sí? Por lo menos visualizándolo, ¿no? Porque automáticamente cuando visualizas las notificaciones, pues ya te das por enterado, ¿no? Pero bueno, entonces acá la cuestión sería este mecanismo de lo que es tu buzón tributario, pues yo creo que se tendría que implementar para aquellos contiendes que todavía están renuentes, que se les hiciera una invitación, ¿no? O sea, directo, así todavía en papel, ¿no? Oye, si le activa tu buzón tributario. Pero ahí se verá, ahí se va a ir viendo toda esta tecnología que día a día nos va invadiendo más y más. En tanto, los contribuyentes que no estén siendo sujetos a una revisión electrónica, pero que tengan multas, pueden tener descuentos de 50% facilidad que se brinda también en el 2016. Dijera el maestro Miguel Echandati, es una ganga, ¿no? O sea, realmente es una ganga entonces. Las multas pueden ser por no conservar la contabilidad o parte de ella, no suministrar datos solicitados por la autoridad, hacer mal uso de información confidencial o por hacer declaraciones falsas. Entonces, ahí si te estás dando cuenta que, bueno, todos son todos aquellos que el activador lo que es el buzón tributario. El dictamen de la ley de ingresos refiere que los descuentos se aplicarán cuando alguien se haya puesto a la realización de una visita en el domicilio fiscal. Tampoco aplica, ¿sí? Tampoco aplica a las obligaciones de pago ni por las multas impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso. Entonces, dice que los descuentos no van a aplicar cuando tú te opongas a una visita domiciliaria, sí, prácticamente, y por multas impuestas por declarar pérdidas fiscales. El descuento se aplicará cuando un contribuyente opte por regularizarse de manera. Lo mismo sucede en el caso de las revisiones electrónicas. Entonces, señores, si te das cuenta, todo con lo que son estas cuestiones de lo que son las revisiones electrónicas, ya nos están dando la pauta en la ley de ingresos para la federación para el año 2017, ¿no? Acá, pues, nos están dando ese descuento del 50%. Número uno, para concluir, que tengas tu bufón tributario, números que sean multas por no entregar la contabilidad o cuestiones como deseándolo o proporcionar lo que son los informes que te pide la autoridad. Y no te aplicará cuando apliques pérdidas indebidas o cuando te pongas a una visita domiciliaria en, como tal, ¿sí? Iba a decir en el domicilio, podría ser un, no, vetear la palabra, ¿no? En el domicilio fiscal. Entonces, con esta información que nos está dando el financiero, pues, podemos concluir, entonces, que a lo mejor puede ser una ganga, o a lo mejor, realmente, a lo mejor hay que tratarse de evitar esa ganga, señores. Entonces, esa fue la noticia que encontré por ahí atractiva, ¿vale? Y continuamos. Ahora, el régimen de incorporación fiscal, como bien lo sabe todo el mundo, ¿sí? Pues, es uno de los regímenes que se vino a consolidar ya ahorita con su tercer año, ¿sí? Ya vamos para el cuarto año, ya se está consolidando lo que es el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Hay muchas personas que están en dicho régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Porque están aprovechando, están aprovechando esos descuentos hasta cierto punto que tenemos dentro de la tasa del ICR, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que realmente muchas personas se han agarrado de este modelo, ¿sí? Para que realmente hayan ciertas manipulaciones, para que hagan ciertas cuestiones que no son el objetivo, ¿no? El objetivo prácticamente era meter, meter a todo lo que era la economía subterránea y para tal, ¿sí? Como tal, pues pudieran contribuir a lo que era el gasto público, pero como siempre hay personas por ahí que realmente ven, dice que las ventajas, ¿sí? Que yo considero que no son ventajas, simplemente son fraudes que se vienen haciendo, por lo que caemos, ¿sí? Caemos en ese supuesto de poder afectar a los que son los contribuyentes que nosotros asesoramos en esta cuestión. Pero, como tal, por eso la misma autoridad año con año va a ir modificando este régimen de incorporación fiscal. Por ahí se habla y se dice que a lo mejor ni vamos a llegar, ni vamos a llegar a esos famosos 10 años, el presidente Enrique Peña Nieto pues ya va a dar salida, ¿no? El juez que propuso este régimen de incorporación fiscal en su momento, si con el que se inició, a lo mejor y no terminemos, porque por ahí a lo mejor si gana un partido de oposición, a lo mejor y dice, ¿sabes qué? Desaparece, regresamos a las cuartas fijas o qué sé yo. Pero, ya se va visualizando, ya se va amarrando, ya se va haciendo muchas cuestiones en donde a lo mejor y queden en ley y ya va a ser un poco más complicado, ¿no? No es publicidad lo que quiero hacer, pero es fácilmente por ahí, señores. Adquieran el manual del régimen de incorporación fiscal, editado por la Casa de la Asociación Nacional de Fiscalistas, así que adquieran dicho manual. Ahorita ya la edición 2016, ya va la 2017, a mí se me hace que a lo mejor la van a actualizar, muy completo, muy completo y a lo mejor con lo que se propone implementar, con lo que se propone adicionar, a lo mejor el manual del régimen de incorporación fiscal, editado por análisis integral y casos prácticos, edición 2017, a lo mejor ya viene con lo que les voy a platicar ahorita, ¿no? ¿Sí? Por ahí, pues, a través de lo que es las redes sociales, si hemos encontrado, hemos encontrado buena información y pues, entre todos nosotros los colegas, pues nos vamos compartiendo esa información total, ¿no? Y llaman la atención, ¿no? Te llaman la atención cuando publican ciertas cuestiones sobre el régimen de incorporación fiscal o qué sé yo, ahorita por ejemplo sobre las personas morales que van a poder optar conforme a un flujo de efectivo, ¿no? Y pues acá la incongruencia es esa, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, realmente hablarme de una persona física con un coeficiente de utilidad como que suena descabellado, ¿no? Por ahí pues yo tengo mucha vista con el maestro Arturo Olvera Marqués y una vez estamos platicando y una vez vi una publicación de él y donde decía, ¿sabes qué? El régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Régimen de incorporación fiscal con coeficiente de utilidad. O sea, eso suena descabellado, señores, o sea, realmente un coeficiente de utilidad para el régimen de incorporación fiscal. ¿De qué se trata? En lugar de que vayamos para adelante, vamos para atrás, ¿no? Esa simplificación fiscal a vos le quedó. Entonces, esa propuesta para RIF para el año 2017, sí que nada más dan palabras, ¿sí? Aclaro, solamente son palabras, son publicaciones que se hacen en las redes, ¿sí? Sin embargo, anduve buscando, anduve buscando una gaceta del 21 de octubre del año 2017 en donde se dice lo que está acá manifestado que se va a proponer ese coeficiente de utilidad para el régimen de incorporación fiscal. Pero bueno, analicemos entonces, analicemos. Dice, Estado de México, 20 de octubre del año 2016. Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, así como reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal, ahora faltará la discusión en el Pleno del Congreso. La presidenta de la Comisión, Gina Cruz Black-Legge, ¿sí? Del PAN, informó que los documentos aprobados serán remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para su programación y desahogo en el Pleno, en donde se discutirán las reservas de los diferentes grupos parlamentarios. Estefan Chidiak informó que con base en modificaciones en la resolución miscelánea fiscal y a las mejoras estimaciones del mercado, se realizarán, sí, oiganlo bien, se realizarán ajustes a la propuesta de ingresos presupuestales del Ejecutivo. En primer lugar, se ajustará el tipo de cambio de 18.20 pesos con que fue entregado por el Ejecutivo a 18.62 pesos en el dictamen aprobado, es decir, 42 centavos más. Asimismo, se establece un recálculo de la plataforma de producción petrolera de 19.000 barriles diarios más. O sea, entonces, acá como lo está diciendo, sabes que se realizarán ajustes a la impuesta de ingresos presupuestales del Ejecutivo. O sea, van a sufrir modificaciones todavía. Pero ahí es donde después seguimos leyendo, ¿sí? Seguimos leyendo y dice, coeficiente de utilidad para RIC para el año 2017. O sea, ¿qué es? Bueno, de igual manera, se estipula una nueva deducción en inversiones en bicicletas convencionales, eléctricas, bicicletas eléctricas por 25% con la intención de promover su uso. Puntos suspensivos, porque de ahí sigue lo que llamó la atención, ¿no? Se plantea un esquema simplificado para pequeñas empresas que permite la determinación de pagos provisionales de ICR utilizando un coeficiente de utilidad. O sea, entonces, acá es donde vienen todas estas contradicciones, ¿no? Para personas morales ya me vas a crear o me vas a adicionar dentro de lo que son los estímulos fiscales, ¿sí? Con ingresos menores a 5 millones de pesos que yo puedo determinar adicionales bajo un coeficiente de utilidad, ¿sí? Perdón, bajo un flujo de caja en lugar de utilizar un coeficiente de utilidad, que era la obligación que tenía de determinar sus pagos provisionales todas las personas morales. Pero ahora me creas ese esquema, ¿sí? En estímulos fiscales que yo puedo realizar mis pagos provisionales conforme a flujo de caja. Pero ahora, vamos a lo que se dice en esta publicación, ¿sí? Me estás diciendo que vas a crear un esquema simplificado según, ¿sí? Para pequeñas empresas. ¿Quiénes son? Son los de RIF, prácticamente, ¿sí? Que van a permitir la determinación de pagos provisionales utilizando un coeficiente de utilidad. Bueno, ahí ya sé como que era muy claro porque por ahí no podían haber dicho, ¿sabes qué? Hoy es contador, también están los honorarios, también están arrendamientos, ¿sí? Hay otros por ahí pequeños, ¿no? Inclusive los de actividades empresariales por ahí con ingresos menores a 300.000 pesos, un ejemplo, 500.000 pesos, son pequeños, ¿sí? Empresas, ¿sí? Bueno, un ejemplo. Pero no quedaba tan claro hoy hasta cierto punto. ¿Por qué? Más adelante, dentro de dicha publicación te dice, sí, ahí es claro, ¿sí? Régimen, ¿sí? De incorporación fiscal se da la opción de determinar pagos bimestrales con coeficientes de utilidad, en cuyo caso se deberán considerar como provisionales y presentar declaración del ejercicio. Ah, o sea, que acá entonces yo dije entre mí, digo, bueno, esta publicación entonces hasta cierto punto pues se equivocaron, se confundieron con las personas morales del régimen de estímulos fiscales que se va a adicionar. Pero no, es claro, la descripción como tal y si ustedes se dan cuenta, estimados colegas, estimados públicos que están aquí dentro de esta una de la Asociación Nacional de Fiscalistas, pues se dice, al régimen de incorporación fiscal se da la opción de determinar pagos bimestrales con coeficiente de utilidad, en cuyo caso se deberán considerar como provisionales y presentar declaración del ejercicio. Ah, o sea, que en lugar de esa simplificación que había, ahora se hizo una complicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que los del RIF son todos aquellos que están en el proceso, en el proceso de irnos, de ir conociendo cómo contribuir al gasto público, ¿sí? Por eso es un proceso, 10 años para que el jurano lleguen allá las actividades empresariales ya sumamente capacitados en todos los ámbitos. Pero aquí, lo que se está viendo a lo mejor, o se considera a título personal, yo lo que puedo visualizar, pues es que a lo mejor ya no va a llegar al RIF a los 10 años, ¿sí? A lo mejor ya se están amarrando por ahí, a lo mejor van a adicionar por ahí un artículo donde dice que se va a dar, es opción, o sea, que se va a dar la facilidad, ¿sí? Según de calcular tus pagos provisionales conforme un coeficiente de facilidad. ¿Pero cuándo? Para el año 2017, ¿sí? Apenas se va a enviar, se va a adicionar supuestamente. Todavía no se ha salido la publicación como tal, o le dije, ¿sabes qué? Se va a adicionar. Y bueno, y ahí les dejo, ahí les dejo la liga, ¿sí? Esta liga que está acá, esa donde yo saqué esa publicación, ¿no? Que a mí me pasó el maestro Arturo, ¿sí? Donde estábamos discutiendo como tal dicha propuesta, ¿no? Y el maestro Arturo Olvera Márquez, pues como en su momento dijo, ¿sabes qué? Pues es una propuesta, se prevé, ¿no? Y pues yo opino lo mismo, ¿no? A lo mejor le digo, no, hay un documento como tal en donde diga, ¿sabes qué? Mira, ya, aquí está. Y ya se envió a la Cámara de Senadores, ¿no? Ok, nada más, por ahí, de acuerdo a la información, de acuerdo a lo que se dijo a través de esta diputada, ¿sí? Que la presenta de lo que es la Cámara de Diputados como tal, ¿sí? Pues se propone, ¿no? Se propone adicionar para lo que es el presupuesto de ingresos del Ejecutivo. Entonces se va a plantear, se plantea hacer un esquema simplificado para pequeñas empresas que calculen sus pagos provisionales conforme un coeficiente. Y flujo de caja lo dejan un lado, que es donde realmente están tributando. Y más adelante, ¿sabes qué? Al régimen de incorporación fiscal. Vas a hacer declaración manual, le vas a hacer provisionales conforme un coeficiente de utilidad. Entonces acá las cuestiones son esas, ¿no? O sea, realmente aquí nacen todas estas cuestiones, ¿no? O sea, realmente veríamos que suena descabellado, dice, ¿quién sabe si llegue a los 10 años al régimen de incorporación fiscal? Dice, llega nuevo gobierno y para ver qué pasa acá hay con un coeficiente de utilidad a los RIF y con la obligación de presentar declaración anual. Así es mi estimado Aldo, ¿sí? ¿Cómo ves? O sea, llama la atención y así como que, a caray, o sea, ¿qué sucede? Vamos a hacer simplificación, ¿no? ¿Sí? Pues en el caso de RIF, con salarios beneficiaría esa opción porque podrían recibir devolución de ISR anual. Ah, ok, mi estimada Alma París, o sea, tú ya lo estás viendo entonces que a lo mejor trae ciertos beneficios, ¿sí? Para realizarlo como tal, pero pues considero que es una carga tributaria muy, muy, muy pesada hasta cierto punto, ¿no? Pero solo opción, ¿verdad? O será obligatorio. Mi estimada Maricruz, te lo vuelvo a mencionar, simplemente son palabras, son palabras que se dijeron a través de esa presidenta del PAN en la cual dice que se van a, en donde se dice que se realizarán ajustes a la propuesta de ingresos de la federación, ¿no? ¿Sí? Y que se plantea, o sea, se está planteando todavía, o sea, todavía no existe ninguna publicación como tal, se plantea, se está cocinando, apenas se está realizando el borrador, llamémosle así, ¿no? Se plantea un esquema simplificado para pequeñas empresas que dejen pagos provisionales utilizando un coeficiente de utilidad, ¿sí? Aldo dice, ¿cuántos dolores de cabeza modificando el régimen de corporación fiscal tendrá derecho a las deducciones personales para el cálculo anual? Sí, mi estimado Aldo, yo, mi conclusión final sobre esto, te estoy dando dicha, dicha opinión. Mientras lo dejen como opción, no pasaría nada, el que quiere y le convenga la toma, pero definitivamente siempre ha traído mareados a los contribuyentes con tanto cambio. Pues yo no siento que sean tantos, pues, este, mareados, mi estimada Alma, prácticamente acá yo lo que yo considero es que ya me van preparando para obtener más ingresos, ¿no? O sea, realmente digo, ¿sabes qué régimen de incorporación fiscal? Vamos a meter por ahí millones de contribuyentes para que por ahí sea una parte, así como la segunda parte de mayores ingresos que obtengamos. Acuérdense que la primera carga tributaria que tienen las personas físicas en nuestro sistema de recaudación fiscal mexicana, pues son los asalariados, ¿sí? Y de ahí se inician, yo entiendo que le están apostando al RIF, van a hacer más modificaciones, más modificaciones, acuérdense cuántos artículos son, o sea, realmente son mismos los artículos sobre este régimen y todos los pachas que les están poniendo, les están poniendo, les están poniendo, 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 ¿sí? Entonces, aquí, como dices, se plantea, o sea, te digo, se está cosiendo o no, o sea, realmente ahí, pues, yo creo que se va a ver muchas cuestiones importantes a ver qué sucede, ¿no? Porque realmente en lugar de beneficiar, en lugar de simplificar, pues, va a ser dolores de cabeza, ¿sí? Va a ser cargas tributarias que en la mejor y no le convenga a los pequeños contribuyentes del RIF, llamémosle así, ¿sí? Y a lo mejor va a haber beneficios todavía, te digo, es una propuesta, o sea, realmente todavía no está ni en papel, ¿no? Pero pues son comentarios que se dicen, ¿no? Que se están diciendo ahí a través de estas publicaciones que se encontraron, pues, podemos visualizar y esperemos, esperemos más adelante, ¿sí? Cómo va a ser todas estas cuestiones. Entonces, ¿por qué la propuesta opcional del factor? ¿Cuáles serían los casos? Tengo un ejemplo, por favor, mi estimado Rafa, mira. Realmente, aquí, hablar de esta cuestión de lo que es el coeficiente de utilidad, realmente nacen todas estas cuestiones, nacen dudas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, o sea, son unas preguntas lógicas, ¿sí? Las preguntas más comunes que puede realizar cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, como sabía que todos ustedes estarían atentos, pues, dije entre mí, digo, bueno, si están atentos les doy ejemplos, si no están atentos pues no les doy ejemplos, ¿sí? ¿Quieren que les dé ejemplos? Ustedes van a determinar si quieren que les dé ejemplos o no quieren que les dé ejemplos. Los que digan que sí, pues con los cinco que digan que sí, damos ejemplos y si no, pues nos pasamos a las diapositivas o no traemos ejemplos. ¿Qué opinan? Claro, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, pues ya, ya están por lo menos cinco que están despiertos. Entonces, viendo esto, ¿cuál sería la mecánica que considero? Sí, oye bien, ¿cuál sería la mecánica para calcular los pagos tradicionales con coeficiente de utilidad conforme a RIF? Bueno, según yo, o sea, yo, ¿sí? Siempre hablo título personal, ¿sí? A veces me dicen, bueno, cuando ves que hables de título personal para que digas que tú eres el culpable, que tú eres el loco o qué sé yo. Bueno, simplemente digo porque sabes que es una opinión que yo visualizo y que yo comparto. Bueno, entonces, ¿cuál sería la mecánica que considero que a lo mejor puede suceder, ¿sí? Si es que si llegara a realizar toda esta propuesta, volvieras a adicionar ahí dichas reformas para el paquete económico 2017. Pues bueno, entonces, considero, ¿sí? Sí, acuérdense que por ahí, para el coeficiente de utilidad de acuerdo al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta para personas morales, te dice, el coeficiente de utilidad se determinará cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto. En esa fracción se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses porque se tenga dicho coeficiente. Sin que, ¿sí? Sin que ese ejercicio sea anterior a más de 10 meses aquel por el que se dé a un efector de pagos provisionales, ¿sí? Muy importante destacar que sólo en el segundo ejercicio se utilizará, en su caso, un coeficiente derivado de un ejercicio irregular. Entonces, según el artículo 14, me está hablando de lo que es un coeficiente de utilidad, que es cuando me está hablando de los pagos provisionales. Bueno, acá me dice, ¿cómo se calcula el coeficiente de utilidad conforme al artículo 14, primera fracción? Te está diciendo, dice, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio, ¿sí? De 12 meses por lo que se hubiera o debido a haber presentado declaración, ¿sí? Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio, ¿sí? Por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio, ¿sale? Artículo 14, fracción primera, te está diciendo que la utilidad del ejercicio que tengas, ¿sí? Comprendido de 12 meses, en su caso, lo vas a dividir en tus ingresos nominales. Entonces, ¿ah? Se supone que a lo mejor se supone que si se adiciona por ahí un artículo, van a decir que el coeficiente de utilidad se va a calcular conforme al artículo 14, fracción primera de la ley del impuesto volante del título de las personas morales, ¿sí? A lo mejor ahí te va a remitir lo que es en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, ya teniendo ese cálculo, pues entonces yo considero que se calcularía así. A tus ingresos facturados, efectivamente cobrados, ¿sí? Porque realmente todavía no se dice, o sea, ¿sabes qué me dice? Oye, contadores, que el artículo 14 me dice, ¿sí? Realmente vamos a ver cómo se va a calcular, porque sobre ingresos nominales o sobre ingresos efectivamente cobrados. Juan, ¿qué pasó Juan? Dice, buenos días. Y sí, ese coeficiente de utilidad que se menciona en forma accional para los RIF sea un factor que establezca para tal efecto de la autoridad dependiendo de la actividad. ¿Podría ser, mi señor Juan? No lo veo yo visualizado, ¿no? En lo mejor sí, pero ¿sabes qué puede suceder? Que en lo mejor si establece un coeficiente de utilidad para cada sector, como lo indicas, en lo mejor lo que es el ingreso recaudado, a lo mejor va a ser un poco menor, ¿no? Pero aquí hay dos supuestos, ¿sí? El supuesto de que me estás compartiendo, mi estimado Juan, a lo mejor sería el más atractivo, ¿no? Porque entonces a lo mejor muchos optarían por irse a realizar lo que son pagos provisionales, ¿sí? Porque a lo mejor ahí salen más bajos conforme al sistema tradicional de pagos provisionales, conforme a un coeficiente de utilidad que venimos utilizando. Considero que a lo mejor esto que se le está dando aquí es recaudar, ¿sí? Si es recaudar nos vamos a ir conforme al artículo 14 en la mejor, ¿sí? Que lo creo que tiene más lógica porque entonces, como decían por aquí, ¿sabes qué? Van a tener, ¿sí? Van a tener que modificar, adicionar, adicionar, adicionar y se va a hacer un mar de parchadero del régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Entonces, la intención, como dices, es correcto, mi estimado Juan, es de contribuir y se vayan acostumbrando a pagar. Claro, pues si nosotros lo hacemos conforme al sistema tradicional que yo les estoy presentando aquí, pues entonces lo que es la recaudación en cuanto a determinación de pagos provisionales del régimen con coeficiente de utilidad va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque acá la primera duda que quedó como tal, este, para todos los que estamos ahorita acá analizando este tema, pues van a ser, oye, esta autoridad, van a ser ingresos facturados o ingresos nominales, porque el artículo 14 me dice ingresos nominales, ¿sí? Y deducciones autorizadas, eso ya lo tenemos bien, este, bien entendido, ¿no? Entonces, aquí ¿qué va a suceder? Bueno, acá en el supuesto de ingresos facturados, realmente lo puse así por, este, por ahí los formatos que tenemos, ¿sí? Para el ejemplo de las personas físicas, ¿sí? Pero bueno, llamémosle que son ingresos nominales, olvidémonos de que son facturados. Facturados a lo mejor se pueden considerar que están pagados, que están a crédito, bueno, por eso los pusimos a lo mejor ingresos facturados. Entonces, ingresos nominales. Bueno, acá yo considero que a lo mejor, como dice, que van a determinar conforme a un periodo de doce meses, a lo mejor va a decir la ley, conforme a los seis bimestres del último permiso en el que haya tributado. Ah, bueno, acá están. A la utilidad, bueno, acá vemos en menos deducciones autorizadas. Estamos viendo que ya tienen una utilidad o una base para ICR. Bueno, entonces, señores, si están viendo que acá son ingresos nominales menos deducciones, pues ya tenemos la famosa utilidad y los ingresos nominales. Por lo que considero, entonces, que para calcular el coeficiente de utilidad, entonces serían los ingresos facturados o nominales menos las deducciones autorizadas, de manera anual yo tendría una utilidad de 196 mil pesos. Entonces, para lo que es el coeficiente de utilidad, pues te dicen la utilidad fiscal entre los ingresos nominales, vas a determinar lo que es el coeficiente de utilidad. Entonces, ya tenemos los ingresos facturados de manera anual o por los seis bimestres, así como las deducciones autorizadas por los seis bimestres, ¿sí? En su caso. Ya tenemos la utilidad fiscal del ejercicio, sí, aunque acuérdense, sí, es una propuesta, es algo que todavía no está establecido en algún documento y dígaseles que quiero esto, ¿no? Simplemente se está proponiendo crear una simplificación para todas aquellas personas físicas, empresas pequeñas, ¿sí? Que determinen sus pagos conforme el coeficiente de utilidad. Entonces, si ya tenemos lo que son los ingresos anuales, las deducciones anuales y una utilidad anual, pues bueno, lo que resta es determinar lo que es el coeficiente de utilidad para este esquema opcional del régimen de incorporación fiscal que se plantea. Entonces, las utilidades acumuladas del bimestre, ¿sí? O utilidad anual, son 196.500 y los ingresos acumulados bimestralmente por los seis, porque es un año para determinar este coeficiente de utilidad, pues son 621.500. Entonces, la base dice R sería, perdón, ese es el coeficiente de utilidad, ¿qué me faltó? ¿sí? El coeficiente de utilidad quedaría como tal como 0.2723 conforme a este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, es una taja más o menos del 27% del coeficiente de utilidad que voy a utilizar para pagos provisionales. Ahora bien, ahí viene lo primero que me preguntan, oye, es contador, y los pagos provisionales en ICR, ¿cómo se determinarían? Pues bueno, se seguirían determinando de acuerdo a la propuesta que nos presentaron. ¿Cómo? Bueno, bajo el esquema de pagos bimestrales con coeficiente de utilidad. Ah, ok, ya te entendí. Entonces, ya tenemos determinado coeficiente de utilidad conforme a los ingresos bimestrales, las voluciones bimestrales y las utilidades bimestrales. Hoy es contador que un bimestre o una pérdida, ¿qué va a pasar? Pues bueno, simplemente va a ser el efecto de aritmética. Sumas y restas y vas a determinar lo que es el coeficiente de utilidad, porque al final de cuentas va a ser la suma y la resta como tal de tus utilidades y tus pérdidas para determinar el coeficiente de utilidad. Eso es lo que yo considero, ¿sí? Eso es lo que yo considero. Ahora bien, las deducciones se irían a cálculo anual, o sea, las deducciones yo considero entonces que se van a ir a lo que es la presentación de tu declaración anual. Más adelante también lo tenemos por ahí previsto, ¿sí? Entonces, los pagos provisionales, ¿cómo quedarían? Bueno, se entiende que esa sería una cédula, ¿sí? Una propuesta de cédula para la cédula de determinación de pagos constitucionales de ICR del régimen de corporación fiscal en su casa, de que se llegara a presentar dicha propuesta, ¿sí? Los ingresos facturados, pues como siempre, enero, febrero, ¿sí? Los que hayas obtenido en el mes, ¿sí? Sería el primer bimestre del año 2017, ¿sale? Tus ingresos nominales bimestrales serían 139 por el coeficiente de utilidad. Acuérdense que hubo un coeficiente de utilidad del punto 27, 23%, ¿sí? Y mi utilidad estimada sería de 37,850 con el coeficiente de utilidad. Ahora bien, los resultados fiscales como tal, 37,850, pero hoy viene la primera. Oye, esa autoridad, si para personas físicas, me estás aplicando, me dices que aplique yo la tasa del 30%, ¿sí? Para personas físicas, ¿cuál voy a aplicar? ¿La máxima? ¿Sí? Pues no tiene lógica, tendría que establecerlo, tendría que decir, ¿sabes qué? Aplica la misma tasa para personas morales, pero como... Estamos en el presupuesto, a lo mejor hoy te dice, ¿sabes qué aplica la máxima? 35%. Ah, bueno. Entonces ya tendría yo un ICR bimestral de 13,248 pesos. Pero hoy también nace la primera duda. Oye, esa autoridad, ¿realmente, sí, nos va a convenir a nosotros tener esto? O sobre este ICR bimestral, conforme a un coeficiente de utilidad, ¿voy a tener la facilidad de aplicar la reducción? Si es eso, a lo mejor y me conviene, ¿no? Pero ahí habría que ver las formas de que... para dónde va orientando, ¿no? ¿No? Entonces acá es esa la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que aplicaría en tarifa? Bueno, mi estimado Rogelio, realmente la diferencia de aquí de la tarifa, acuérdate que se aplica para personas físicas, cuando es conforme a un flujo de caja. Cuando es un coeficiente de utilidad, cuando se aplica un coeficiente de utilidad, siempre te va a decir el artículo 10, me parece, la ley del impuesto sobre la renta, te dice que se aplicará la tasa del ICR como tal, ¿sí? O sea, te está haciendo una tasa en específico. Aquí, realmente, por eso te están diciendo que, ¿cómo vas a pagar? Y es el artículo 9, mi estimado Rogelio, ¿sí? Dice, las personas morales deberán de calcular el impuesto sobre la renta aplicando a los resultados fiscales, o sea, a la utilidad fiscal. El resultado fiscal obtenido en el ejercicio a la tasa del 30%. Entonces, aquí yo considero que va a ser la 35% porque es la máxima, o sea, lo que está diciendo, a lo mejor ahí te dice, se aplica a la misma de personas morales. ¿Podría acreditar el ICR o el subsidio para el empleo que tengo a los trabajadores que me puedan promocionar? Pues bueno, se considera, a lo mejor ahí sí lo puedo acreditar, en personas morales lo podemos acreditar. Pero te digo, o sea, realmente son ideas, simplemente son un ejemplo, ¿no? O sea, son un ejemplo de cómo quedaría, a lo mejor, la determinación en el caso de que se llegue a presentar dicha propuesta para que se dé la opción a las personas del régimen de incorporación fiscal tener como opción de hacer sus pagos provisionales conformal a algún coeficiente de utilidad. Eso es lo que yo considero, ¿sí? A lo mejor sí, ¿sabes qué? Aplícale a la descuenta de lo que es tu ICR de tu subsidio al empleo y apaga la diferencia. Pero es que acá, como les decía yo, ¿sabes qué? A ese ICR del bimestre le voy a aplicar también el descuento, o sea, le voy a aplicar el descuento ya para el 2017, que va a ser el 80% y ya nada más pagaría yo el 20%, ¿sí? Entonces, ahí considero a lo mejor que sí puede ser eso, que a ese ICR del bimestre apliquemos también lo que son los descuentos del ICR, porque si no, no tendría lógica. Entonces, realmente acá tendríamos una recaudación directa, ya no tendríamos los beneficios que me da el régimen de incorporación fiscal de la Revolución. Considero que a lo mejor ya sí, a esta ICR del bimestre, conforme al cálculo de un coeficiente de utilidad en pagos provisionales del régimen de incorporación fiscal, este ICR que no salió va a tener descuento. Yo lo considero que sí, si es que se llegara a realizar dicha propuesta. Entonces, declaración anual en RIF, claro, si ya estás realizando pagos provisionales vas a tener que determinar tu ICR conforme a un resultado fiscal, es decir, enfrentar tus ingresos a los finales del periodo, ¿sí? O sea, ejercicio, perdón, contra tus deducciones autorizadas del ejercicio de determinar un resultado fiscal. ¿Quiénes se encuentran obligados a enfrentar la declaración anual? Pues de acuerdo a la publicación que tenemos en la página del SAT, ¿sí? Acá realmente yo considero, hasta cierto punto, que va a haber modificaciones, ¿no? Porque acá, como te dicen, todas aquellas personas fichas que prestan servicios, servicios profesionales honorarios, renta de bienes inmuebles, realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, ganaderas, híbridos, pesqueras y de autotransporte, excepto los que se tributan en el RIF, entonces ya realmente van a empezar a desaparecer esto en esta publicación del SAT y pues ya las personas físicas del régimen de incorporación fiscal, pues yo considero que ya van a presentar su declaración anual en el caso de que se llegara a llevar a cabo todo esto que les estoy acá compartiendo. ¿Quiénes más están obligados a presentarlo? Bueno, los que adquieran bienes, perciban salarios, intereses, así como todos los demás personas morales. Pero entonces aquí yo siento que va a haber una visión entre lo que son las deducciones personales para que también puedan gozar de esa aplicación de deducciones personales. Rogelio, ¿qué pasó? Dice, podrán ser tarifas acumuladas bimestrales, explican tasa, siempre tendrían saldos a favor. Es correcto, o sea, se aplicarían las mismas tablas acumuladas que venimos aplicando a personas físicas, sí, conforme al flujo de caja que venimos manejando, en la mejor, ¿no? Pero si estamos hablando de un coeficiente de utilidad, considero que va a ser la tasa máxima de la ley de impuestos o la renta, en su caso la tasa de personas morales. Entonces, sí van a tener la obligación de presentar pagos provisionales, ¿sí? Alma, ¿qué me dices? Alma dice, creo que se complica mucho con coeficientes de utilidad. Otra manera sería dar opción de acumular ingresos de RIF para quien los necesite y poder declarar anualmente sin pasar por todo eso. Pues, estimada Alma, simplemente dice que se crea, se crea, se da la opción, ¿sí? De que las personas del régimen de incorporación fiscal puedan realizar sus pagos provisionales conforme a un coeficiente de utilidad, porque entonces tendríamos que analizar todas estas cuestiones, ¿sí? Número uno, a lo mejor hoy no les va a convenir a los del régimen de incorporación fiscal porque están en vías de aprender de estos mecanismos, sobre todo, principalmente de que expiran comprobados. Los fiscales, por ahí vamos a empezar, ¿sí? De que aprendan a solicitar CFDIs por todas sus compras, inversiones, gastos como tales. Entonces, ya solo estos otros soles que ambos son muy mayores, o sea, realmente ya esto que estamos hablando ya es para unas altas, para las personas que ya están contribuyendo de manera directa y que tendrían la obligación de contribuir al gasto público, pero ahora sí conforme a este procedimiento de un coeficiente de utilidad, que serían las personas morales. Entonces, declaración anual presentarían como tal, o sea, como cualquiera persona física que esté obligada a presentarla, ingresos nominales del periodo, menos delusiones autorizadas, es igual al resultado fiscal, se aplica la tasa anual, tablas como lo decía acá mi estimador Ojo, y se le restan los pagos provisionales y listo, señores. Ahí todavía estarían las dudas, señores, qué va a pasar con el IVA y todas esas cuestiones, pero acá nada más estábamos hablando de momento de ICR. Entonces, conclusión, esas serían mis conclusiones, que en su momento el maestro Arturo volverá, pues también, o sea, ¿sabes qué? Eso también a lo mejor puede suceder. Bueno, según la iniciativa que se enviará al Senado, se tendría que adicionar un último párrafo del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, donde te dé la opción de hacer tus pagos provisionales con un coeficiente de utilidad en el régimen de incorporación fiscal. Se tendría que adicionar un párrafo del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta para efectos de poder deducir las deducciones personales, ¿sí? Lo que me estaban preguntando acá en el inicio. Se supone que es una facilidad para que se apeguen los contribuyentes de RIF y haya mayor simplificación. Se supone, o sea, se supone lo que me están diciendo aquí. Entonces, con todo esto, en lugar de que haya simplificación va a ser más complicado, como lo dice Alba. La pregunta del millón, ¿quiénes se arriesgarían a tributar bajo este esquema o bajo esta opción? O sea, ¿ustedes creen que se vayan a arriesgar varias personas? Bueno, tendríamos que analizar el estatus, las actividades de cada persona que esté tributando conforme al régimen de incorporación fiscal y hacer un estudio integral y análisis como tal para ver si realmente le convenía estar bajo este esquema, ¿sí? Porque a lo mejor acuérdense que por ahí hay muchas personas del régimen de incorporación fiscal que en su momento reciben lo que es el ingreso y posteriormente en los bimestres siguientes es cuando ellos tienden, ¿sí? Tienden a gastarse ese ingreso que obtuvieron y en su momento, pues, bimestralmente sí les llegó, ¿sí? Para ahí va, es otro rollo, ¿sí? Estamos hablando del puro ICR. Y a lo mejor, y sí, les va a convenir presentar pagos provisionales conforme un oficiente de utilidad, porque a lo mejor en el primer bimestre del 2017 a lo mejor no tienen deducciones, pero sí tienen ingresos. Y posteriormente en bimestres siguientes ya tienen las deducciones para poderlos comprobar hasta su declaración anual y puedan tener toda esa cuestión, ¿sí? El problema es que hay mucha simulación en RIF. Es correcto, mi estimada Alma, o sea, hay mucha simulación como en su momento inicié con el programa, eso que estaba yo comentando. O sea, realmente se están aprovechando de ese esquema a muchas personas para poderse evadir ciertas contribuciones a las cuales están obligadas a contribuir al gasto público como lo manifiesta la Constitución Política Mexicana en su artículo 31, fracción cuarta, ¿sí? Que es contribuir al gasto público de la manera equitativa como tal. Entonces, por último, dice, en el paquete inicial del proyecto de modificaciones no estaba contemplado. ¿Acaso solo es una opinión a título personal de esta diputada? ¿Sí? O se va a adicionar posteriormente la que se va a enviar a la Cámara de Senadores. Bueno, habría que ver todas esas cuestiones, habría que ver qué tasa de ICR se va a aplicar en la determinación de pagos provisionales, si la del 30 o la del 35%. Habría que ver si se van a adicionar estas dos a estos artículos 111 y 51. Habría que ver qué nos dicen sobre si vamos a poder aplicar el empleo. Habría que ver si se va a poder seguir reduciendo el impuesto que me salgan pagos provisionales, porque si se reduce, a lo mejor y me conviene, pero habría que hacer un estudio integral como se los estoy proponiendo yo en este momento. Y pues por último, señores, ya nada más así como cultura general, acuérdense que ya están requiriendo las obligaciones de las entidades federativas, ¿sí? O sea, ojo, señores, o sea, eso ya es otro rollo, o sea, independientemente del coeficiente de utilidad que les acabo de presentar del tema, pues también acá, señores, en lo que es los requerimientos de obligaciones por entidades federativas, está la orden del día, ¿eh? Está la orden del día, así como la auditoría, ¿sí? De comprobantes fiscales, estas que están realizando a todos estos contribuyentes en general, RIF, actividades empresariales o lo que tú te dediques. Pero ojo, señores, o sea, este convenio que tienen las autoridades de tu estado, ¿sí? Pues ya se está aplicando, ¿no? Acá en el estado de Veracruz, pues ya, o sea, el CEPI Plan para el estado de Veracruz ya no está siendo como tal, ¿eh? O sea, ya te están requiriendo y sí te multan como tal, ¿eh? O sea, o sea, ojo, señores, ojo, y no descuiden a estos contribuyentes del régimen de corporación fiscal porque es su obligación, señores, o sea, entonces, asesóralos. Acuérdense que nosotros somos una asociación nacional de fiscalistas que estamos en pro de la cultura fiscal, ¿sí? Darle esa cultura a los contribuyentes, esa cultura de tributo, esa cultura de poder decirles, ¿sabes qué? Las cosas son como deben de ser, ¿sí? Debes de contribuir al gasto público porque es tu obligación, ¿ok? Va a haber ciertas formas para que nosotros te ayudemos para que esa carga tributaria se vea disminuida conforme a las leyes correspondientes, aplicar los criterios, las leyes como tal para que sean beneficio de todos ustedes como contribuyentes. Por eso nosotros estamos de este lado, los que nos dedicamos al estudio y análisis para que ustedes puedan contribuir de la forma equitativa como tal. Regresarán los respetos, mi estimado Rafa, acuérdate que por ahí el año pasado salió una propuesta. Ahorita en el año 2017 volvieron a sacar la propuesta de que también es una opción, ¿no? Pero no, yo considero que no van a regresar los respetos porque esa es cuota fija y ahorita lo que estamos viendo conforme a esta propuesta que se quiere hacer, pues es que se vaya contribuyendo, se vaya contribuyendo y no creo que si regresara a los respetos pues sería lo más cordial, sería una simplificación como tal. Pero acá la autoridad lo que quiere es que se contribuya como tal. Entonces, ojo con los requerimientos que están haciendo las autoridades de tu estado en cuanto a lo que son los pagos bimestrales del régimen de incorporación fiscal. Las multas aplicadas, acuérdense, nada más les recuerdo de cuánto es la multita para los pagos bimestrales del RIF, ¿sí? Cuando no se presente la declaración como tal en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, pues te dice que se va a aplicar la multa de 1240 a 15.430 tratándose de declaraciones por cada una de las obligaciones no presentadas o declaradas. O sea que estamos hablando de un ICR y estamos hablando de un IVA, por lo tanto son obligaciones que sería la multa de 2480 pesos. Claro, si la pagas vas a tener un descuento de 20%, pero pues te imaginas si a un RIF le estás cobrando 100 pesos bimestrales, pues ¿cuándo vas a pagar tú la multa de 2480? Y te va a decir, ¿sabes qué? ¿yo por qué la voy a pagar? Acuérdense de que al final de cuentas si tú no hablaste en su momento con el contribuyente, ibas a asesorar, no le pediste un contrato de servicios en donde le especificabas todas tus obligaciones, pues al contribuyente se le va a hacer fácil, ¿sabes? A tu cliente se le va a hacer fácil decirte, ¿sabes qué? Tú le dices la culpa, tú paga. Entonces, por 100 pesos que le estás cobrando bimestralmente, pues no tiene caso, señores. Entonces, realmente aquí serían todas esas cuestiones. Rafa, ¿a los políticos cómo los vigilan con esa fortuna? ¿Deberían de pagar? Pues realmente hablar de política, religión, realmente entramos en temas de controversiales. Realmente los políticos, pues realmente son ellos los que fueron elegidos por nosotros a través de un voto popular. Y aunque hayas dicho, ¿sabes qué? Yo no voté por él. La mayoría eligió y eso se convirtió en democracia, ¿sí? Entonces, los que somos responsables de que esos políticos estén allá amasando fortunas, somos nosotros. Nosotros como pueblo, porque a través de la democracia nosotros los elegimos. Entonces, si ellos no existe un sistema de fiscalización como tal, pues debería de verlo, ¿no? Debería de verlo y nosotros cuadranos tendríamos la responsabilidad de exigirles dichas propuestas, ¿sí? Sabes que yo propongo como ciudadano a través de tú, que fuiste, has elegido como mi diputado, como mi senador, la presentes, ¿sí? La presentes y se vaya contra ello. Pero pues acuérdense que está la ley de transparencia, está la ley de servidores públicos, bueno, están todas esas cuestiones que en su momento, una mejor, pues los van a proteger. Pero ya, les vuelvo a repetir. Hablar de política y religión no creo que son temas controversiales y realmente, pues los únicos culpables somos nosotros, ¿sí? Que son los que pusimos a estas personas en esos lugares. Entonces, realmente aquí va regresando lo que es el tema de lo que son los clientes, lo que es la fiscalización. Acuérdense que los excedentes petroleros, lo que es el petróleo, se acabó. Ahorita los ingresos, ¿quién los van a dar? Nosotros como ciudadanos que estamos activos en el registro federal de contribuyentes, somos contribuyentes activos y también los contribuyentes pasivos. A ellos les va a ir peor, porque si no están inscritos en un RFC, se los van, les va a llover como ferias, señores. Entonces, acá realmente con estas cuestiones como tal, que nosotros como asesores podemos proteger a esos contribuyentes, darles la asesoría profesional de acuerdo a ley y con ello poder evitar que caigan en todas estas cuestiones. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el estudio y el análisis. Entonces, señores, entonces por eso, realmente cuando presten un servicio, pues hay que prestarlo con calidad, pero también hay que cobrar con calidad. Porque realmente estar estudiando, analizando, pues implica una gratificación y esa gratificación va a ser a través de un cobro de honorarios que le vamos a realizar a nuestros clientes. Entonces, ojo con la multa, señores, 2.480. Ovala en RIF. Sigue, señores. Ojo también con eso, porque están por ahí fiscalizando todas esas cuestiones con la visita de comprobantes de la factura global en RIF. ¿Sí? Y acuérdense que para los RIF, pues, se va a hacer, los contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar un CFDI de referencia en forma bimestral, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones de bimestre y periodo correspondiente. Acuérdense que tenemos 72 horas para hacer ese CFDI igual después de haber terminado el bimestre si es que optamos por haberlo realizado de manera bimestral. ¿Qué nos va a pedir la autoridad cuando venga a hacer la reunión de comprobantes fiscales? Pues, bueno, nos va a pedir en su inicio un libro de ingresos, ¿sí? O tu contabilidad, llamémosle así, pero tú como RIF a mejor llevas una libreta, a mejor llevas un libro de ingresos y egresos, que es el que le vas a presentar, ¿sí? Te va a exigir que te pides comprobantes fiscales o en su caso simplificados porque te da la facilidad y es a donde te va a pedir, oye, es pásame tu factura global, ¿sí? Ok, acá está, punto, y te va a tener que cuadrar con todos tus ingresos que hiciste de manera diaria a través de lo que son las notas simplificadas. Pero, si no eres contribuyente del RIF, entonces tendrás que hacer ese CFDI global por cada una de las notas simplificadas o tickets que tengas dentro de tu negocio en esa factura global, sea diaria, semanal, quincenal o mensual. Y tienes que manifestar número de folio, importe, día y así en todo lo que es la factura global. De lo contrario, te van a votar, señores, y corres el riesgo de que a lo mejor te clausuren tu negocio. Para RIF, no creo que lo veo más fácil porque te está diciendo que solamente hay que poner únicamente el monto total de las operaciones de bimestre y el periodo correspondiente. Entonces, señores, con esto cerramos, 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 ¿sí? Lo que es el régimen de incorporación fiscal y la supuesta propuesta, ¿sí? De calcular pagos provisionales conforme a un coeficiente de utilidad para el año 2017. Esperemos por ahí noticias, el cual hay que salgan para que nos aclaren todas estas cuestiones. Y pues, de momento, fue lo que les compartí esta mañana en la comunidad virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, cuyo eslogan es Integrando la cultura fiscal en México. Para todos aquellos que nos han integrado, los invito a que se integren, que se inscriban, informen con la contadora Santa, ¿sí? Santa Aguirre, que es nuestra líder nata dentro de lo que es el aula, ¿sí? Todo lo demás que puedan ustedes no se pueden imaginar. Y pues, con ella se pueden inscribir, se pueden inscribir para que se lleve a cabo lo que es su afiliación a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Mi estimado concineros, pues doy la bienvenida a tu programa y yo doy por terminado mi programa de JB, el fiscal. Señoras, nos vemos dentro de ocho días y gracias por estar atento a todas estas cuestiones que les compartí el día de hoy.